A ver, a qué no le ha pasado, que levanten la mano, que levanten la mano, que no lloró la vida, que levanten la mano, que no sufren por amor. Y yo quiero que eres la madre, me levanten la mano como aquel que sufrió, por ese amor traicionero, hermanos, hermanos.